Estuve en cada poro de su piel Pero hoy no estoy esta con él Y en lo que cuenta Saldada la cuenta Ya quedó Aquí el perdedor he sido yo Yo que estuve Y fui el primer conquistador En esa tierra donde el sol Grito te amo Le quedaba un tramo Oraná Y a mí la lección Asimilar Que no estuve cuando Más debía cuando ella Quería sentirse Mujer No estuve pero estaba Loco por volverla a ver No estuve y todo Quería darle para que Buscarle justificación Estuve en su cuerpo Fuera de su corazón El güerito music Estuve Estuve a punto de matar Pero busqué en mi corazón Y ya había muerto Y ya había muerto Era un amor cierto De verdad Pero no le dio Felicidad Pues no estuve Pues no estuve Cuando más debía Cuando ella Quería sentirse Mujer No estuve pero estaba Loco por Volverla a ver No estuve No estuve y todo Quería darle para que Buscarle justificación Estuve en su cuerpo Fuera de su corazón Estuve en su cuerpo Fuera De su corazón No estuve en su cuerpo